esto tiene que ser en general el evangelio ha sido diluido ha sido diluido para adaptarse no a las necesidades sino a los deseos de las personas quiero que usted entienda esto el pueblo tiene una necesidad pero el evangelio es la respuesta pero no se está predicando la respuesta a la necesidad se está predicando un mensaje que satisface los deseos de la carne de las personas a veces no necesitamos que estén de acuerdo con nosotros necesitamos la verdad porque dice la palabra que sólo la verdad nos hace libre muchas personas no quieren que le digan la verdad pero esa verdad lo que va a cambiar el estado en que te encuentras en este día lamentablemente la palabra de Dios ha sido comprometida por mentalidades y conceptos terrenales que atraen a las personas al conocimiento de Dios pero lo alejan de una transformación genuina en otras palabras te dicen que Dios es bueno pero no te retan a ser transformado te dicen que Dios te ama tal y como eres pero no te dice que si Dios te ama tal y como eres pero el pecado en que estás viviendo Dios no lo acepta entonces la iglesia te dice nosotros te aceptamos tal y como eres es más si usted se fija la agenda de que hay ahora la agenda de lo que es la agenda del homosexualismo de la inmoralidad sexual que te dice te aceptamos que el verdadero amor acepta tal y como tú eres la verdad de Dios es esta Dios ama al pecador pero deshace el pecado están aquí entonces es necesario no es lo mismo tener conocimiento de Dios a ser conocido por Dios la palabra conocer la Biblia dice y conoció a Adán a Eva esa palabra conocer es tener intimidad con Dios usted puede saber de Dios pero no conocerlo Dios anhela conocerte Dios le dice pero Dios ya me conoce Dios ya él me creó no, él sabe lo que creó pero para conocerte usted tiene que acercarse a él él no va a violar él no va a venir a ti en contra de su voluntad él respeta tu voluntad pero cuando usted le dice Señor yo quiero conocerte y quiero que me conozca lo que le está diciendo es yo quiero ser íntimo contigo y que tú seas íntimo conmigo quiero que sé que conozca lo profundo de mi vida y quiero conocer lo profundo de ti pero la iglesia de hoy en día vive una relación superficial porque no quiere conocer a Dios porque la intimidad requiere sacrificio en una relación usted puede conocer todas las cualidades los deseos de la otra persona pero si no hace nada con eso esa relación fracasa en su palabra Dios revela su corazón Él revela sus deseos Él revela lo que espera de nosotros pero muchas personas esto es lo que hacen lo han leído y quieren adaptar la palabra de Dios a su estilo de vida el borracho te va a decir que Dios convirtió el agua en vino el mujeriego te va a decir que Salomón y David tenían muchas concubinas el pecador te va a decir que el amor perfecto de Dios cubre multitudes de pecado yo también te quiero decir algo en el libro de Apocalipsis en el libro de Apocalipsis habla que muchos de los nombres que fueron escritos también fueron removidos del libro de la vida la salvación iglesia se puede perder y hay predicadores predicando que no importa como usted viva su vida la gracia de Dios es suficiente para salvarlo yo quiero que usted entienda algo este mensaje que le quiero compartir se los comparto porque Dios puso como pastor como pastor como pastor de esta congregación la Biblia dice nos enseña que en una ocasión David le dijo a Saúl le dijo sabes que mejor quédate con tu armamento porque cuando yo pastoreaba las ovejas de mi padre yo me peleaba con los leones me peleaba con los osos para proteger las ovejas como pastor yo tengo una responsabilidad de protegerlo a usted y este mensaje es protegerlo a usted y proteger su salvación iglesia que dice la Biblia de la salvación que le dice la Biblia a la iglesia número uno la palabra de Dios dice que tenemos que caminar en santidad vaya conmigo a Pedro primera de Pedro 1 13 al 18 dice por tanto ceñir los lomos de vuestro entendimiento sed sobrios y esperar por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado sigamos como hijos obedientes diga conmigo obediente no os conforméis a los deseos que antes tenías en vuestra ignorancia sino como aquel que os llamó es santo sed también vosotros santo en toda vuestra manera de vivir porque escrito está sed santo porque yo soy santo la iglesia tiene un llamado a la santidad diga conmigo tenemos un llamado a la santidad Dios está llamando a la iglesia a ser santo que significa ser santo la palabra santidad es la palabra agios significa sagrado puro moralmente irreprensible en otras palabras su moral no puede ser cuestionada dice ceremonialmente separado que significa ceremonialmente separado en el tabernáculo de Dios los utensilios eran separados eran santificados no cualquiera los podía tocar porque si no los contaminaba cuando Dios te dice sed santo él te está diciendo sed sagrado ser puro moralmente irreprensible ser separado para ser usado por mí consagrado santificado eres separado para y por Dios están acá en este día ahora cómo es que usted logra caminar en la santidad porque la iglesia habla de santidad pero para para caminar en santidad hay que saber cómo hacerlo cómo es que usted lo logra si usted va a primera de Pedro 1 14 dice como hijos obediente hay muchos hijos pero hay hijos desobedientes la santidad requiere obediencia número 2 que tienes que hacer no conformes a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia muchos de nosotros por la ignorancia de Dios no conocimos usted sabe toda área en la cual usted es ignorante es un área de oscuridad en su vida muchos de nosotros caminábamos en oscuridad no sabíamos lo que Dios deseaba y Dios te dice cuando no lo sabías tú seguías deseos los deseos que antes tenía porque eras ignorante pero que dice la palabra conoceréis la verdad y esta verdad te hará libre que verdad estamos hablando Jesús dijo yo soy el camino la verdad y la vida cuando conoces a Jesús vas a conocer el camino al Padre vas a conocer la verdad y vas a conocer tu vida tú tenemos número uno caminar en obediencia número dos no conformarnos a la concupiscencia a los deseos de la carne los deseos anteriores eso es la antigua ese hombre viejo esa manera de ser esos deseos solo lo hacíamos porque caminábamos en ignorancia pero cuántos de los que están aquí pueden decir hoy yo soy libre en Cristo cuántos si usted no es libre no levante su mano pero si usted es libre si usted tuvo un encuentro con Jesucristo si usted conoció la verdad hoy usted puede declarar sobre tu vida yo soy libre en Cristo número tres como usted camina en santidad primera de Pedro 1 17 y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de persona juzga según las obras de cada uno conducidos en el temor todo el tiempo de vuestra peregrinación es importante que usted entienda que a usted no lo va a juzgar a un hombre usted puede estar en un servicio el mensaje lo puede confrontar no le eche las culpas pastor es Dios confrontándote no porque te odia no porque no le caes bien porque te ama porque el verdadero Padre corrige Dios con su palabra nos corrige para que no nos perdamos con su palabra nos corrige para acercarnos a Él amén tenemos que caminar en el temor de Dios dice cada uno conducidos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación en otras palabras usted camina en el temor del Señor el temor del Señor no es para que usted oh my God Dios no cuál es el temor de Dios es el temor a perder la gracia el favor la bondad los milagros las cosas preciosas y bellas que Dios ha hecho en tu vida cuida la bondad de Dios cuida la bendición de Dios en tu vida cuida el precio que Dios pagó por tu vida escuche es tan fácil de perder eso segunda de Pedro 2 18 21 dice pues hablando palabras infladas y vanas seducen con concupiscencia de la carne y disolución a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error vienen tiempos sobre la iglesia donde regresa please vienen tiempos sobre la iglesia verse 17 10 hay palabras infladas donde muchos predicadores hablarán palabras infladas que te van a decir que está bien vivir una vida en pecado porque Dios ya murió por ti en la cruz donde te van a decir no hay que pagar un precio porque ya Jesús pagó un precio iglesia eso son palabras infladas palabras que seducen la concupiscencia que que significa concupiscencia un deseo un deseo incontrolable deseo incontrolable de hacer lo que es prohibido si Dios te llamó a ser libre como es posible que te digan que puedes seguir caminando en pecado si Dios pagó por tus pecados los pagó para que no te vuelvas a ensuciar si Dios te sacó del fango te pagó pagó porque seas limpio y para que no hagas como el cerdo que regresa al fango o como el perro que se taga su propio vómito Dios pagó un precio por ti iglesia pero que va a ser el diablo para robarte la santidad va a usar personas que hablan con palabras infladas y van que van a ministrar los deseos de tu carne más que la pasión de tu espíritu personas que van a traer disolución disolución es contaminación esa disolución es una separación de la vida del espíritu con Dios van a traer eso dice verdaderamente verdaderamente habían huido de los que viven en error sigue please les prometen libertad y ellos mismos son esclavos esclavos de que de la corrupción porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció let's keep going ciertamente si habiéndose ellos escapado de la contaminación del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo enredándose de otra vez en ella son vencidos su poster estado viene a ser peor que el primero que es lo que está haciendo Satanás en estos tiempos está usando aún la palabra de Dios para seducir a las personas en los deseos de su carne y volverlos al estado de donde salieron pero le tengo noticia usted no va a regresar a ser el mismo borrachito que eras antes va a regresar a ser un alcohólico perdido y quizás nunca más vuelvas a encontrar la vida eterna seguimos porque mejor le hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberle conocido volverse atrás del santo mandamiento que se le fue dado iglesia esto pone el temor de Dios en nuestra vida tenemos que estar consciente de la falsa doctrina de la falsa enseñanza persona que tergiversan la palabra de Dios para arrastrar un pueblo a la esclavitud de la cual un día Dios lo sacó como pastor primero que me lleve Dios antes de llevarlo usted a caer en pecado primero que me lleve Dios antes de llevarlo usted a apartarse de los caminos de Dios dice la palabra que es mejor que se amarren una piedra de molino en el cuello y se tiren al fondo del mar para tal persona no hay salvación a no ser que venga un arrepentimiento genuino tenemos que estar consciente de esto surgen falsas enseñanzas palabras que ministran tu carne son de acuerdos a la carne no de acuerdo al espíritu hablan de libertad dice no porque ahí son muy estricto llámame estricto pero no dudo que mi salvación se pierde porque camino en santidad porque busco a Dios no soy perfecto no soy perfecto pero trato todos los días de caminar en justicia trato todos los días veo el seguir a Cristo como un precio a pagar o no ya Jesús pagó por los pecados Jesús pagó por los pecados usted paga por la salvación Jesús pagó por tus pecados Jesús pagó por tu paz Jesús pagó por tu liberación Jesús pagó por tu sanidad pero a usted y a mí nos toca pagar por nuestra salvación tenemos que ocuparnos de nuestra salvación dice la palabra ocupado de vuestra salvación con temor y temblor como hijos de Dios usted necesita anotar esto anote esto ponlo en la pantalla por favor no pon como hijos de Dios debe estar convencido de lo siguiente ahí está esto tiene que ser una convicción en su vida si usted quiere ser salvo que no se aparte esto de su vida de su espíritu Dios es santo por lo tanto debemos ser santos que cuando Dios te ve se ve a sí mismo dice la palabra número dos somos la imagen y la semejanza de Dios en Génesis 1 26 cuando Dios o el mundo nos ven tienen que ver a Dios Dios se tiene que ver a sí mismo en ti Dios se tiene que ver a sí mismo en la iglesia Dios se tiene que ver a sí mismo en tu familia el problema es que tiene la iglesia es que se ha adaptado al mundo a hacer que el mundo se adapte a ello la iglesia se parece más al mundo que el mundo a la iglesia hablamos como el mundo nos vestimos como el mundo actuamos como el mundo y Dios te dice eres mi imagen y mi semejanza no la imagen del mundo mi imagen cuando Él te mira Él te quiere ver número 3 Gálatas 2 20 con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo más vive Cristo en mí usted quiere caminar en santidad usted quiere irse al cielo con Dios déjete vivir la vida que vivía para vivir la vida de Cristo pero para que eso sucede todas las mañanas usted se tiene que levantar y decirle a su carne carnecita linda pecadora te me quedas en esta cruz y de aquí no te mueves pastor usted me dice que usted no es tentado todos los días todos los días una de las cosas grandes en mi vida fue el trago y si no tuviera Cristo en mi corazón a lo primero que corriera hubiera sido el trago pero todos los días todos los días yo tengo que decirle a mi carne te quedas aquí te quedas aquí voy ay pastor pero es que usted me está diciendo que yo que no vaya a la fiesta con mi familia que no participe no no sea religioso cuando yo voy a la casa a la fiesta y está mi familia compartiendo y algunos de ellos están tomando el diablo me manda el trago pero usted sabe por qué no se lo recibo porque mi carne se quedó crucificada hay muchas veces que el diablo te va a mandar la tentación pero el que camina en santidad tiene la victoria porque la carne está en la cruz iglesia el diablo sabe cuando no te crucificas y dice la palabra con Cristo estoy juntamente crucificado ya no vivo yo más vive Cristo en mí su familia tiene que ver a ese Cristo que le has estado predicando tu familia tiene que verlo pero si le dice Cristo te ama Cristo es santo y usted no es santo donde está el Cristo que predican dice y lo que ahora vivo en la carne les tengo noticia esta chuleta que usted ve aquí es lo que Dios necesita en este mundo para moverse esta carne pecaminosa Dios la necesita para mover y caminar en este mundo pero para que lo pueda hacer usted la tiene que someter al espíritu la tiene que crucificar ponerla en la cruz no le pida Dios que le quite la carne porque no se la va a quitar si Dios le quita la carne porque se lo llevó pero esta carne no entra al cielo dice la biblia que en un abril y cerrar de ojo los que quedamos vivos nos vamos a encontrar con Cristo en las nubes y nuestro cuerpo va a ser transformado la carne pecaminosa no va a entrar al cielo por eso es que diariamente para cumplir el llamado y el propósito de Dios en nuestra vida no podemos dejar que la carne nos influencie sino nosotros influenciar a la carne a través de crucificar nuestros deseos ya no vivo yo más Cristo vive en mí lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios el cual me amó mire el motivo de crucificarse usted se crucifica porque Dios lo amó porque Dios se entregó a sí mismo por usted y por mí por nuestros pecados usted crucifica sus pecados crucifica su carne le dice lo hago porque te amo no porque voy a la iglesia no porque un hombre me va a juzgar lo hago por amor a ti Señor escojo ser diferente porque tú me amaste cuando nadie me amaba cuando nadie creía en mí cuando yo no era nadie tú me miraste con ojos de amor y me creíste en mí por eso es que hoy yo escojo decirle a mi carne no número cuatro Jesús viene por aquellos que viven por el espíritu y no sólo por la palabra iglesia hay personas que creen en la existencia de Dios hay personas que creen que Cristo viene pronto por la iglesia el espíritu santo tenemos que vivir por el espíritu Juan 16 7 al 8 dice pero yo os digo a la verdad os digo a la verdad os conviene que yo me vaya quien se va Jesús usted lee en el libro de Juan dice la Biblia que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios y ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria gloria como la del origen y todo el padre ese mismo Jesús es la palabra y él dijo es necesario que yo me vaya os conviene que yo me vaya porque si no me fuera el consolador no vendría a vosotros quien es ese consolador el Espíritu Santo mas si me fuere os lo enviaré y cuando él venga convencerá al mundo de pecado de justicia y de juicio la iglesia ha perdido la vida del Espíritu por eso es que ya no notan cuando hay pecado en la iglesia por eso es que ya no se dan cuenta que ya no están parado cara a cara con Dios se ha perdido la justicia por eso le han perdido el temor de que un día vamos a tener que dar cuenta por lo que hemos hecho y cada decisión en nuestra vida la iglesia ha perdido la vida del Espíritu creemos lo que dice la palabra pero no dejamos que el Espíritu sea quien nos traiga la convicción diez vírgenes diez mujeres que se habían consagrado se habían separado se habían apartado esperando a que viniera el novio cinco de ellas tenían lámpara las diez tenían lámpara pero de las diez cinco tenían lámpara sin aceite el aceite es la vida del Espíritu cinco de ellas creían que Cristo venía iglesias que creen que Cristo viene pero no tienen la vida del Espíritu por eso es que cuando hay pecado el Espíritu no los puede traer esa convicción porque no le dan lugar al Espíritu Santo esas cinco se quedaron porque cuando pierdes la vida del Espíritu pierdes tus convicciones y terminas regresando al lugar del cual Dios te sacó dice que cuando se acercaba el novio ellas pidieron aceite le dijeron dame de tu aceite no esta es mi relación con el Espíritu esta es mi vida del Espíritu la vida del Espíritu no se transfiere cuando te vengas a dar de cuenta va a ser demasiado tarde dice que ellas regresaron y querían entrar y era muy tarde nunca las conocí que triste es que un pueblo se congregue toda su vida domingo tras domingo vayas a la casa de paz vayas un discipulado tengas un título y una posición y que cuando venga Cristo te quedes porque no hay vida del Espíritu no hay convicción de pecado hay miles de personas que dicen amar a Dios pero todavía no sacrifican ni sueltan los deseos de la carne que tristeza la que yo sentía pastora marina yo caminaba las calles y los veía y yo decía señor pero que está haciendo la iglesia y el señor me dijo la iglesia no puede liberar de un demonio con el cual están viviendo que triste iglesia que triste yo sufro cuando veo personas de la iglesia que se alejan que se apartan que se van de los caminos de Dios por ignorancia muchos confundidos por esclavos enseñando libertad escuche usted tiene que entender que la salvación Dios no quiera todos salvos pero no todos vamos a recibir la salvación filipenses 2 12 por tanto amados míos como siempre habéis obedecido no como en mi presencia solamente sino mucho más ahora en mi ausencia ocupados ocupados diga conmigo ocupados de vuestra salvación con temor y temblor todos los días cuando te levantes no chequees si tienes un certificado que diga líder de casa de paz no chequees si tienes un certificado que diga mentor o líder de discípulo no chequees si tienes un certificado que diga diácono anciano pastor chequea que tienes la salvación chequea que estás en una relación con Dios chequea que no te han contaminado con enseñanzas falsas doctrinas chequea que cuando levantas tus manos al cielo tienes una comunión íntima con Dios chequea que cuando tienes la necesidad sabes a quien vas a ir chequea que cuando viene la oportunidad de pecar tienes todas las herramientas para decir no yo estoy crucificado cada vez que te levante mira para tu derecha mira para tu izquierda mire hacia abajo asegúrate que tienes los clavos en tus manos y en tu pie asegúrate que estás crucificado con Cristo iglesia no juegues con tu salvación no comprometas la salvación fue la salvación fue un precio con su sangre te compró para que fueras libre para que fueras salvo para que pases una eternidad en un cielo que ha sido preparado para ti y para mí ocúpate de tu salvación con temor y con temblor en otras palabras Señor lo puedo perder todo Job lo perdió todo pastora marina lo perdió todo perdió ovejas perdió camellos perdió hijos perdió matrimonio perdió su salud pero nunca perdió su salvación nunca perdió su propia esposa le decía maldice a Dios y muérete y nunca nunca perdió su salvación porque vivía ocupado le quitaron las ovejas para que no sacrificara pero en su carne llevaba el sacrificio su carne estaba pagando un precio la iglesia de hoy no quiere pagar un precio cuando Cristo pagó un precio cuando llegues al cielo y esa mano venga a acariciar tu rostro lo que vas a ver vas a ver un hueco que traspasó su mano él se fue al cielo pero ese hueco está ahí constante cuando él levanta sus manos para interceder por ti ese precio que pagó está ahí por ti le recuerda a Dios yo pagué por ello de cuando el mundo te vea vea que estás pagando un precio por amor a Dios muchas personas tratan de salvar su vida y la van a perder es que la iglesia me ha consumido que ignorantes somos la iglesia no nos consume el que nos consume es Dios nos consume porque él quiere estar con nosotros él quiere caminar con nosotros no culpes a la iglesia de tu relación con Dios no culpes a señor es demasiado si usted ama yo amo a mi esposa para mí no es demasiado estar con ella cuando usted ama a alguien usted no se cansa de esa persona si te ha cansado chequea tu corazón puedes haber perdido tu primer amor porque yo vivo desesperado por Dios yo vivo desesperado por Dios cuando mi familia me decían no vayas a la iglesia te volviste loco primero Dios que tú cuando me decían no te puedo dar el domingo libre para que vayas a congregarte quédate con el trabajo que Dios tiene otro para mí cuando me decían no cuando te decían no no tú mira vamos a hacer eso porque tú no vienes el domingo no no puedo no porque haya algo malo que usted falta un domingo sino porque para mí es una oportunidad más de estar con Dios con sus hijos en santidad amo la iglesia hay días que vengo solo por venir a veces estoy montando la moto y paso por acá me bajo le paso un momentico le doy una vuelta al parqueo gracias señor por esta casa gracias por este parqueo me voy de nuevo pero agradecido agradecido porque Dios me puso en un lugar donde se enseña la santidad un lugar donde se enseña la vida del espíritu un lugar donde se protege la buena doctrina la doctrina de Cristo regresé regresé de California le dije le dije a darlo le estuve con él y le dije dar thank you gracias no sabe cuánto oré por usted en California dando gracias a Dios porque le ha costado todo pero nos has enseñado la verdad número seis iglesia para mantener la salvación usted necesita esta convicción todos tenemos que pagar un precio dígale a su vecino tenemos que pagar un precio Mateo 20 20 22 entonces se le acercó la madre de los hijos de Zabedeo con sus hijos postándose antes de él pidiéndole algo él le dijo que quieres que quieres Dios le preguntó porque quería concederle algo pero mire ella le dijo ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos el uno a tu derecha y el otro a la izquierda entonces Jesús le respondió y le dijo no sabes lo que pedís muchas veces Dios te quiere bendecir y no lo hace porque no sabe lo que estás pidiendo dice podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado de qué vaso está hablando Jesús del mismo vaso que un día le dijo a su padre padre si es posible pasa de mí esta copa pero más que todo que se haga tu voluntad en otras palabras quieres sentarte a mi derecha quieres sentarte a mi izquierda tienes que estar dispuesto a morir de qué bautismo está hablando no es el bautismo del agua dice la biblia que aquel que viene detrás de mí el cual no soy digno de desatar su sandalia él te bautizará en espíritu y en fuego hay un bautismo que la iglesia le huye y es el bautismo del fuego la persona que está siendo bautizada en fuego no es la que usted ve que adora que da brinco que mira está en fuego para el señor la persona que está siendo bautizada en fuego es la persona que está pasando por tribulaciones es la persona que está pasando por problemas es la persona que está pasando por momentos difícil pero aún en ese momento difícil todavía glorifica a Dios todavía lo busca porque es en el fuego donde se prueban las piedras preciosas es en el fuego donde se prueba tu condición eres piedra preciosa o eres cosas que se queman con el fuego no queremos pagar un precio cuando Dios te dice hey hay un precio que pagar Mateo 16 24 dice así entonces Jesús le dijo a uno de sus discípulos si alguno quiere venir en pos de mí nieguese a sí mismo la iglesia no se niega a sí mismo hay mucho calor hay mucho frío el servicio es muy largo cuando va a terminar el pastor ya tengo hambre la prédica tiene que ser 20 minutos no me dejaron entrar el café al templo nos quejamos de cosas insignificantes en más le damos al pueblo cosas insignificantes para que se sienta cómodo en la iglesia como un área para fumar fuera de la iglesia como café para que se sienta cómodo dentro del servicio que tiene que ver la cafeína con tu salvación que tiene que ver un área para fumar que lo si quieres ser libre quítale el área de fumar y cuando venga con el cigarro quítale el cigarro y dile Dios no quiere eso para ti Dios no te quiere esclavo de la nicotina no pastor porque yo me doy mis tragos así yo te entiendo tranquilo que Dios te ama no si te das tus tragos y quieres estar cerca de Dios renuncia a eso ser libre de eso le proveemos al pueblo cosas insignificantes en vez de proveerle la verdad que es lo que cambia la vida dice si alguno quiere venir en pos de mi niéguese a sí mismo y tome que dice ayúdame a predicar porque esto se va a poner bueno tome mi cruz Jesús te está pidiendo que tomes la cruz de él usted y yo tenemos una cruz solo porque alguien no está dispuesto a tomar su cruz no significa que usted no debe tomar la suya no deje que un esclavo te saque de la libertad no deje que alguien sin relación te robe tu relación dice tome su cruz y sígame en otras palabras el que lleva la cruz sigue a Cristo no a un hombre yo le enseñé a mi esposa le enseñé a mis hijos si un día me aparto de Dios ustedes tienen que seguir adelante si fallan y se van es porque nunca creyeron a Dios porque la relación de ustedes no tiene nada que ver con mi relación iglesia como pastor te digo esto mi relación con Dios no tiene nada que ver con su relación con Dios ponga a Dios primero en su vida más que un hombre más que cualquier deseo suyo de tener un título de tener una posición nada de eso entra al cielo Mateo 16 25 porque todo el que quiera salvar su vida esa palabra vida es la palabra suque es la vida del alma es los pensamientos es los deseos es las emociones es la voluntad todo aquel que quiera vivir de acuerdo a su voluntad a sus deseos a sus emociones la perderá pero todo aquel que pierde su vida por mi causa la hallará que vida vas a hallar la vida del espíritu la voluntad de Dios los planes de Dios para tu vida pero primero tienes que ofrecer tus deseos tus emociones tu alma a Dios iglesia no cometa este error el venir a la iglesia el venir a la iglesia no te hace salvo eri te estoy escuchando papá te estoy escuchando hasta el pianista predica en esta iglesia Mateo 22 14 no cometa el error que porque usted fue llamado a estar en la iglesia vas a hacer salvo muchos son los llamados pocos los escogidos para ser escogido hay que vivir de acuerdo a lo que Dios espera de nosotros la salvación es una invitación a todos pero no todos van a ser elegidos porque para ser elegido tienes que ser conocido por Dios ateos 7 22 23 dice así muchos me dirán en aquel día señor señor no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros y entonces les declararé nunca nunca os conocí apartado de mí hacedores de maldad que significa eso pero no profeticé ah eras profeta usted puede ser profeta y Dios no conocerlo usted dice bueno entonces porque dios habla a través de mí porque necesita un burro la biblia lo dice si nosotros no hablamos las piedras van a hablar en tu nombre no eches fuera demonio pero si yo soy liberador del reino personas que liberan y después van le cuentan el chisme de lo que liberó a otros señor te dice apartados de mí nunca os conocí como es que dios conoce a su iglesia la biblia por sus frutos los conoceréis los frutos no es lo que usted haga para dios su fruto no está en cuantas casas de paz usted tenga debajo de usted su fruto no está en cuantos discípulos de discípulo mis frutos no están en que tan grande la iglesia crezca porque yo puedo tener una iglesia de miles con ovejas de otro redil y esos frutos no van a contar porque fueron ovejas que me robé no que cultive yo puedo dar palabras proféticas para hacerme sentir profeta cuando en realidad toda profecía es para dar gloria a Dios Señor te dice nunca nunca los conocí que es lo que busca Dios para que estemos salvos la santidad ya voy a cerrar con esto más los músicos se pueden ir subiendo los músicos no los cantando Dios busca santidad Dios busca recibir su gracia por la fe Efesios 2 8 9 porque por gracias soy salvo por medio de la fe y esto no de vosotros sabía usted que hasta la fe que usted tiene Dios se la puso para creer Dios te ama tanto que sabía que no ibas a creer en él y te dio una medida de fe para que creyeras si por gracias soy salvo por medio de la fe y esto no de vosotros pues es un don de Dios es un don es algo que Dios te dio es un don de Dios no por obras para que nadie se gloríe no importa cuántas personas tenga debajo de ti si no las tienes conectada con su salvación no importa cuántos demonios reprenda si tú mismo estás atado a los demonios no importa cuánto hables de libertad si estás caminando en esclavitud cuáles son los frutos que Dios busca Dios busca la santidad busca que recibamos su gracia número tres que caminemos por el espíritu para hasta que el día que Cristo venga por la iglesia pero cuatro que demos fruto los frutos no son las obras que hacemos para que si tengo tantas personas me van a promover eso no son los frutos que somos nosotros la imagen y semejanza de Dios cuando Dios venga por la iglesia él viene a buscar su imagen él viene a buscar su semejanza cuáles son los frutos de Dios Gálatas 5 22 23 se acierro con esto más el fruto del espíritu es amor la iglesia ha perdido el amor de Dios alguien cae en pecado y le pegamos el zapato en la cabeza juzgamos más que el mundo y con la misma medida que juzgamos vamos a ser juzgado el fruto que Dios está buscando es el amor en la iglesia es el gozo en la iglesia es la paz en la iglesia es la paciencia la paciencia está está es la misma palabra en el griego de largo sufrimiento las pruebas y las tribulaciones desarrollan en nosotros paciencia que significa paciencia el esperar que Dios va a hacer su obra una iglesia que no quiere pagar un precio no quiere esperar en Dios una iglesia que no camina en benignidad Dios nos ha llamado a ser el bien Dios nos ha llamado a ser bondadoso que va a mirar el Espíritu Santo que va a mirar Dios cuando venga donde está la fe de la iglesia donde está la fe donde está la mansedumbre yo soy el pastor de la iglesia cuando yo camino tienen que tirar flores adelante no no los títulos no nos hacen nos pueden hasta destruir hay personas que buscan más el título que los frutos del Espíritu la templanza dice la Biblia contra tales cosas iglesia no hay ley este llamado es a la iglesia de Cristo yo no sé lo que otras iglesias hacen pero yo soy responsable por usted Dios te dice en este día ocupado de tu salvación con temor y temblor no juegues con tu salvación no comprometa tus principios no arriesgue los frutos del Espíritu busca la vida del Espíritu mantén aceite en tu lámpara Cristo viene pronto por la iglesia mi deber mi trabajo como pastor es llevarlo a usted como congregación a tener su lámpara llena de aceite a tener tu lámpara llena de la vida del Espíritu a tener tu lámpara conectada con Dios que cuando Cristo venga Él te vea me veo en ti chau Gracias por ver el video.